Trump podría ir a la cárcel por robarse documentos secretos. El FBI investiga al expresidente republicano por varios delitos, entre ellos la obstrucción a la justicia y violar la ley de espionaje. La operación del FBI en Florida para recuperar la documentación clasificada que poseía Donald Trump sirvió para requisar informes muy sensibles y podría suponer que afronte delitos muy graves. Entre las cajas encontradas por los agentes federales había 11 carpetas de información clasificada. Entre estas había numerosos ficheros marcados con el logotipo Top Secret, el nivel de seguridad más alto de Estados Unidos. Unas circunstancias que son las que fundamentan la orden de registro de mar a lago de la agencia federal, en la que se recoge una investigación de Trump por obstrucción a la justicia y una posible violación a la ley de espionaje. Como informa The Wall Street Journal, la operación de la Policía Federal se saldó con la recuperación de hasta 20 cajas de documentación, según el inventario realizado tras la intervención de la mansión de Florida. En estas había carpetas de fotos, una nota manuscrita. Otra parte de la documentación rescatada incluía información sobre el presidente de Francia, en referencia a Emmanuel Macron. Mientras que otros estaban destinados a hacer de consulta exclusiva en edificios gubernamentales. Trump está siendo investigado por haber violado la ley de espionaje. A estos posibles delitos se suman la obstrucción de la justicia y la eliminación y destrucción de archivos. Una serie de irregularidades que pueden implicar condenas a multas millonarias o el ingreso en prisión. Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Yo soy Denise Wendland para Grupo Medios Opsom.